La mulisa es la balada del alma de los pueblos del centro ¡De mi patria! ¡Fuerza! Con mi coraza de verdad, mi fusil de paz y mi bandera de lucha Siempre he de seguir por la senda trazada, de triunfar o morir por mi patria Siempre he de seguir por la senda trazada, de triunfar o morir por mi patria Yo soy el soldado El lobero, el campesino, el estudiante Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante Yo soy el que ríe, el que también sufre a mí Yo soy aquel que en sus venas corren con furia Todas las a creer Yo soy el que también sufre a mí Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante También soy la voz De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria Es que vengo hasta el lejos Yo soy el que también sufre a mí Mi canto es la voz del que calla Sus velas llorando a sus viejas asesinos También soy la voz También soy la voz De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder ¡Viva el Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder! Por tanta desigualdad y confesión y barbarie, nuestra fe sigue su cauce, ya no habrá quien la detenga, ya no queremos pobreza, es el grito de la historia. Por tanta desigualdad y confesión y barbarie, nuestra fe sigue su cauce, ya no habrá quien la detenga, ya no queremos pobreza, es el grito de la historia. ¡Gracias! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias!